Como decíamos, el brazo lo colocaremos por donde se unen antebrazo y brazo, en esta arista, buscando la alineación del antebrazo con la mano y terminando ésta sobre la boca de la guitarra. La mano tendrá su muñeca ligeramente elevada para poder crear un hueco en el interior, un espacio donde al pulsar terminarán los dedos. En ocasiones observarás que el antebrazo y la mano forman una L. Esta posición no es que esté del todo mal, de hecho más adelante podemos utilizarla cuando busquemos determinados sonidos más metálicos. El problema es que poniéndola así los dedos quedan totalmente paralelos a las cuerdas y sacarás un sonido de uñas y muy metálico. Sería mejor encontrar un término medio y todavía mejor colocar la mano y antebrazo más alineados, para de esta manera conseguir sacar en cada pulsación un sonido más suave y típico de la guitarra clásica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!